¡Suscríbete! El Hueso ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! No veré el cielo Siempre suelto La cabeza nueva Todo el mundo Lo que va a soltar Se frustran y buscan Los colores de yo cago Pero lo que tengo En superior La verde baja de Suiza Y tú mataste una chicha Pero yo te implanto Con la lírica que te improvisa El omega viene volpado Desacatado ¿Qué? 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 ¡Vámonos! Pero cuando yo suelto lo mismo Vámonos DJ La Melma DJ La Melma Tarnaro ya En real El más criminal en vivo La Melma ¡Ai que tenerva! ¡Ai que tenerva! Oye el swing ahora Pero cuando yo suelto lo mismo En real Yo pego DJ La Melma DJ La Melma DJ La Melma